hola chicas bienvenidas a mi canal de peinados hoy día vamos a practicar estas trencitas de como es una espiral o es trenza de espiral o trenza de cuatro cabos yo ya hice dos hice uno al otro lado vamos a practicar otra aquí vamos a usar esta hacia arriba vamos a practicar otra trenza igual aquí abajo a lo mismo vamos a hacer al otro lado haremos otra también igual tomaremos así de cabello con este mechón vamos a hacer la trencita peinaremos bien el cabello antes de comenzar haremos cuatro divisiones que sean iguales en esta manera ya que tenemos los cuatro mechones vamos a comenzar a tejer el primer del primer mechón sacaremos un pequeñito que va a pasar por debajo del primero con nuestro pulgar por encima del segundo por debajo del tercero y con el cuarto mechón se unen los unimos vamos a soltar estos para mientras así tejemos mejor vamos a sacar un pequeño mechón de aquí del lado izquierdo pasándolo de regreso por debajo pasándolo por debajo del otro mechón pasándolo por debajo del otro mechón pasándolo uniéndolo con el último mechón perdón lo unimos aquí con el último mechón ya que lo hagamos unido con el último mechón sacaremos un pequeño mechón de la esquina de la orilla del lado derecho pasando de regreso por debajo pasando por encima de regreso y por debajo y con el último se vuelve a unir sacamos de la parte de arriba otro pequeño mechón girando de regreso por debajo pasó pasa por encima pasa por debajo y aquí por último se une con el último mechón ya que lo hagamos unido con el último mechón que ya esté unido pescamos aquí un mechoncito del primer lado pasando con nuestro pulgar de regreso por encima del primero por debajo del segundo y aquí por último se vuelve a unir luego tomamos el mechón del lado de arriba pasándolo por debajo pasándolo por encima pasándolo por debajo y aquí por último se unen así de fácil como pueden ver tomamos otro del lado izquierdo, derecho pasando con nuestro pulgar por encima del primero por debajo del segundo y aquí con el tercero se unen nuevamente tomamos el mechón por debajo por encima y nuevamente por debajo y aquí se unen ya que se haya unido volvemos a sacar el primer mechón por debajo de regreso por encima del primer mechón por debajo del segundo y aquí por último lo volvemos a unir sacamos del primer lado de arriba del lado izquierdo el primer mechón pasando de regreso por debajo y por encima y nuevamente por debajo y nuevamente se unen van quedando dos en medio y con estos que quedan a ambos lados vamos pezcando sacando un pequeño mechón pasando de regreso perdón había tomado mal pezcamos en la parte de arriba pasan nuestros dos dedos pasamos pasamos con nuestro pulgar por encima y por debajo el mechón y aquí por último lo unimos volvemos a sacar un pequeño mechón del lado derecho de regreso por debajo por encima por debajo y aquí por último se unen volvemos a pezcar del lado de arriba un pequeño mechón girándolo a medio de nuestros dos dedos pasando de regreso con nuestro pulgar por encima por debajo y nuevamente aquí los unimos en la esquina en cada parte los vamos uniendo cada lado para que hayamos pasado los dos de en medio se unen los mechones pasan por debajo de la primera por encima de la segunda por debajo de la tercera y aquí por último los unimos volvemos a pezcar el lado de arriba tomando un pequeño mechón hacia medio de nuestros dos dedos girándolo por debajo del primero girándolo por encima del segundo y por debajo del tercero y aquí por último lo volvemos a unir y así vamos a continuar esta hermosa trencita por encima y por debajo del otro de regreso también por encima y por debajo y aquí vamos a pasar por debajo del primero pasa por encima pasa por debajo del segundo el otro viene también igual por debajo por encima del primero y por debajo del segundo y aquí se unen lo mismo que vamos haciendo del otro lado para este lado van iguales los dos tejidos van iguales este primer mechón por debajo con nuestro pulgar por encima del primer mechón por debajo del segundo y se unen aquí pezcamos el lado arriba pasando por debajo de regreso por encima del primero y pasa por debajo del segundo y aquí se unen lo mismo que vamos haciendo del otro lado para este lado hacemos del lado derecho hacia el lado izquierdo y del lado izquierdo hacia el lado derecho por encima por debajo nuevamente aquí pezcamos el lado primera de arriba girándola por debajo girándola por encima del primer mechón y por debajo del segundo y aquí se vuelven a unir volvemos a hacer lo mismo este lado por debajo por encima y por debajo aquí se vuelven a unir nuevamente por debajo por encima y por debajo y se vuelven a unir volvemos a pescar aquí por debajo por encima y por debajo y se vuelven a unir pongan en práctica van a ver que lo van a van a aprender esta trenza muy rapidito que es muy fácil se la pueden hacer para ir a la escuela si hacen una su trencita o si hacen dos pegaditas le va a quedar hermosísimo por encima y por debajo por encima y por debajo y aquí se vuelven a unir volvemos a hacer lo mismo de regreso por debajo por encima y nuevamente por debajo y aquí se unen por debajo por encima y nuevamente por debajo y aquí se vuelven a unir por debajo y así pueden continuar hasta hasta las puntas yo lo voy a dejar ahí porque creo que me alcanza de este sobrante voy a hacer una trencita de tres cabos para asegurarme que no se me vaya a desatar si no se me puede desatar vamos a tejer una trencita de tres cabos vamos a invertir más en la otra mechón que me quedo muy pequeña y así continuamos tejiendo la trenza de tres cabos hasta las puntas pasas pasas Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Así para atrás la vamos a unir aquí. Esta también la vamos a tejer bien de tres cabos. Voy a soltar aquí. Hay que peinar bien el resto del cabello del lado restante de la trenza. Y haremos aquí pegada una trenza de tres cabos. Vamos a dividir en tres divisiones iguales. Ya que tenemos las tres vamos a comenzar a tejer la trenza pegadita de tres cabos para abajo. Como hicimos la otra. Y ya que tenemos las tres cabos. Como pondremos bien nuestros trencitos. Voy a poner este de corazón aquí para cubrir las leguitas. Y ya que... Si este hermoso peinado les ha gustado, denme sus deditos arriba, sus comentarios. Recuerden que mi canal es su canal Muchas bendiciones Nos estaremos viendo en el próximo video Así nos queda este hermoso peinado con las trencitas Queda muy bonito como pueden ver Se pueden hacer este peinado Para cualquier clase de eventos Que les va a quedar muy hermosísimo Si este hermoso peinado les gustó Déjenme sus comentarios Recuerden que mi canal es su canal Muchas bendiciones Sonríen, chao También tiene otra opción Vamos a girar las trencitas Para acá, para adentro Vamos a soltar el gancho Vamos a meter la punta aquí 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 Vamos a meter la punta aquí